Pero no tengo a nadie que me diga el DOOM, así que... Vamos a presentar el esposo de este video, Opera GX. Este es un navegador hecho para gamers y estoy seguro de que aquí a muchos les va a servir. Tienes en el navegador una opción de GX Control que sirve para limitar la memoria que tu navegador está usando y también el CPU. Es tan sencillo como activarlo aquí y modificar cuánta memoria quieres utilizar. Y aquí también el limitador de CPU para aquellos que, bueno, saben que sufren esos problemitas de lag, pues también lo puedes limitar. También tienes la opción de limitar el ancho de banda, pues aquí también lo puedes controlar. Esto está perfecto para aquellos en donde, bueno, simplemente la conexión no les da. Esto le va a venir muy bien. Y también esta opción de matar las pestañas que te están chupando toda la memoria y te están chupando el CPU. Aquí las vas a conseguir y las puedes eliminar. Aquí puedes ver también, mira como está consumiendo la memoria el Chrome, el Firefox también. Pero mira, el Opera aquí tranquilito, sin tanta memoria. Ese no te chupa tantos recursos. También tienes la opción de conectar las cuentas de Twitch y las de Discord, las de Instagram y todas las redes sociales para que puedas comunicarte con el navegador sin estar abriendo Discord o cualquier otra pestaña aparte. También tienes la opción de conectarte a tu Discord y puedes tener la opción de también tener tu WhatsApp en la barra lateral. Y también tienes una pestaña para poner tu Spotify, cualquier reproductor de lo que quieras. Aquí puedes elegir entre Apple Music, Spotify, YouTube Music. También tienes un menú para configurar el tema del navegador. Mira, puedes utilizar modo oscuro, puedes utilizar el modo automático también, modo claro. Y también tienes una pestaña de juegos que aquí vas a ver las mejores ofertas que te vas a conseguir. Hay una herramienta de importación. Tú le das aquí al botón de configuración y vas a venir aquí abajo donde te dice importación. Le vas a dar importar marcador y configuración. Selecciona tu navegador que tenía todas tus cosas. Importar. Listo, ya lo tienes. Es verdad que Opera tiene sus excepciones. Tú puedes darle aquí, mira, conseguir extensiones y te va a cargar la página. Pero todas las extensiones de Google Chrome son compatibles con el navegador Opera GX. Y también tienes el navegador para teléfonos móviles. La puedes descargar en la Play Store y en la Apple Store. Y ya con esto te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y también te lo voy a dejar en el comentario por aquí abajo. ¿Quién estaba tanqueando? ¡Pastón! 3, 4, 5, ping, ping. Y vamos. ¡Pastón! 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 Y todo. A mí no me gusta bajar así que está todo lo que yo. ahora si cuidado que el don también que se tarde un poquito más el gas me sirve a mí porque ahí en ese caso yo gano más participación no otra vez cada rato un poquito complicado no? no 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 ya puedo ver cómo va que se muera ahora cuidado ¡Dong! Nada, no muere Un poquito más de gente ¡Epa, cuidado! ¡Eh, eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está haciendo lexeta así Yo entiendo que la gente quiere participación, pero la cagan Ahí está Ahí no me toca más, si no voy a acercarme así Un poquito más de gente ¡Va, lo vi! ¡El Toon! ¿No está? Venga un poquito de ahí, no tenga miedo Quiero que se venga un poquito más para la izquierda Eh, 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 ven acá ¿Dónde vas tú? ¡Epa, dunque! ¡Puto! ¡Puto! Y ahí creo que no puedo pasar ¡No puedo moverme, no puedo moverme! ¡Esta mierda! No me puedo mover, está todo aquí pegado ¿Será que muere? Morió, sí No me dio nada Llegué muy tarde Muy tarde para la fiesta y no me dio nada Igual es divertido Listo Bueno, me llevo un caca en blessing y todas esas cosas No está mal Gracias por participar En tontería te vas llevando algo por lo menos No, bueno, algo me da Mira, yo no gasto aquí nada Siempre vengo aquí No gasto nada El que se llevó algo fue Senai Y seguramente uno de los shooters Porque ellos sí tuvieron más tiempo Yo aquí vine nada más para completar Yo vine ya sabiendo que no me iba a llevar todo Si se extendía, sí me podía llevar todo Pero si no Pero estos gastos son muy rápido A ver, el loot Pues este Se los pego aquí Que vean La línea general Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal